Un sismo no se puede predecir, pero puede ocurrir en cualquier momento. ¿Sabes qué hacer ante un sismo? Practica estos tres pasos. Primero, prepárate y tenga a la mano una mochila para emergencias. Segundo, ubícate en tu zona segura interna. Tercero, evacúa a una zona segura externa. Simulacro Nacional de Sismo, este 31 de mayo, a las 10 de la mañana, prepárate y participa. Defensa Civil, tarea de todos. Simulacro Nacional de Sismo, este 31 de mayo, a las 10 de la mañana, prepárate y participa. Defensa Civil, tarea de todos.